Estamos con el nuevo inmortal del deporte dominicano, Ramón Smith. Don Ramón, cuéntenos sus sentimientos en este momento al ser exaltado a la inmortalidad del deporte dominicano. Es algo que... faltan palabras para expresar lo que uno siente, ¿no? No me lo esperaba, fue algo que me tomó de sorpresa cuando recibí la llamada. De hecho, me quedé mudo, no pude decirle nada, se hizo un nudo en la garganta. Tuve que volver a llamarlo para poder entender lo que estaba pasando. Pero el estar aquí presente y sentir el calor de mi gente, sentir y recibir este premio, este galardón por tu país, es lo más grande que un deportista puede esperar. Es lo más grande que uno puede, como deportista, anhelar. Y hoy se ha hecho realidad en mi vida. Ha sido un logro por mi trayectoria, pero que yo digo que no he sido yo solo. Hay tantos, tantos, tantos otros deportistas que estuvieron conmigo y trabajaron conmigo en el mismo equipo que me gustaría que en el futuro verlo también recibir este premio. Para lograr esto que es lo máximo que se puede llegar en el deporte, ¿qué valor usted le da a la familia, a la importancia de tener una familia detrás? Sinceramente, si tú no tienes, esa es como la espina dorsal del cuerpo. Si tú no tienes el apoyo de esa esposa, el apoyo de tus hijos, una comunión con ellos, tener una buena relación con ellos, que tú no tengas que ir al gimnasio a practicar con un problema en la cabeza, que tú tengas toda plena confianza de que cuando tú vas a llegar a la casa haya unos hijos y una esposa esperándote, a mí no tiene precio eso. Yo creo que cada persona, si es casada, tiene que tener esa familia detrás para poder sostener. Ramón, usted fue un pionero de las artes marciales, pero ¿por qué el mote o el nombre de Momón o el tigre es mío? Háblenos de eso. Eso fue en Villa Consuelo donde me crié. Yo primero practicaba boxeo en el intermedio de la normal, y de ahí, por mi movimiento, me pusieron el tigre, el tigre de Villa Consuelo. Cuando salí de ahí, Marcos Huílamo, que fue el primero que me habló de las artes marciales, él me tildó con el nombre de Momón. Momón porque era más fácil para él, tenía dificultad para pronunciar la R. Y dice, a mí me sale mejor Momón. Entonces, así se me pegó Momón, 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 y todo el mundo me llamó Momón. Y ahí surgió ese nombre. Usted ha sido, sin lugar a dudas, un ejemplo para la juventud, pero ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes de hoy en día que quieren iniciarse en las artes marciales de cualquier deporte, de los deportes, de las artes marciales? ¿Qué usted le diría a esos muchachos? Que sin duda no vacilen, que se dediquen, que formen su cuerpo, su mente en una disciplina, sea cual sea. Todas las disciplinas son buenas en siendo disciplina. Cualquiera que se sientan cómodos, cualquiera que se sientan hábiles, porque en realidad no hay disciplina buena. Hay miembros buenos, hay artes marcialistas buenos y se destacan. Todas las disciplinas son buenas si tú te dedicas a practicarla. Yo le aconsejo a esa juventud que viene subiendo que se mantenga firme, se mantenga firme y además del deporte, que hagan su vida académica. Que se afiancen con su escuela, que se dediquen a su escuela y lo lleven paralelo. Porque después de todo, para ser un buen ciudadano, necesitamos las dos cosas. Bien, muchísimas gracias, don Ramón. Muchas felicidades. Muchas felicidades por ser una vez más inmortal del deporte dominicano. Amén, amén. Gracias. Las palabras de Ramón Momón Smith, inmortal del deporte dominicano. Gracias. 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 Gracias.